a la gente como están bienvenidos a mi canal hoy día vamos a jugar superman round que creo que ha salido el 15 creo el mismo día me lo conseguí y esperante todo antes de empezar a jugar quería pedir disculpas porque no subió vídeos hace como más de un mes motivo por problemas de trabajo y bueno espero que se comprenda porque en estas fechas se me complicó mucho pero vamos a hacerlo lo que toca que es jugar vamos a probar superman round me lo conseguí y me conseguí todos los mapas así que vamos a jugar el primer mundo no quise jugar los anteriores solamente probé la primera el primer mapa vamos a ver si intentes he practicado un poquito vamos a probar vamos a probar el mundo el mundo 1 el mundo 1 todavía no juego al mundo 2 como verán todos están desbloqueados son 6 mundos cada mundo son creo que son 3 niveles creo 2, 4, no se bien vamos a ver que tal es a ver vamos a probar el mundo 1 nivel 1 comenzar comenzar a ver acá el mario corre solo todo lo que tengo que hacer es nada más que saltar nomás vamos a probar a ver acá el agua hasta donde llegamos eso eso bien eso 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 3, 2, 2 ¡Bien Mario! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Se me fue uno! ¡Se me fue uno! ¡Eso Mario! Bueno, no importa. Para el siguiente, para el siguiente Vamos a ver Perfecto. Siguiente Ahora si, este mapa No, el nivel El nivel 2 del mundo 1 No he probado, así que vamos a ver qué tal va Como ven, está en 0, no he probado ¡Pitito! ¡Pitito! Vamos a ver qué tal es Escala Subterranía ¡Pitito! 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 ¡Vamos! ¡Pitito! Eso puede, eso puede, eso puede Eso puede Eso ¡Oh! ¡Longo! ¡Puera! 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 A ver, en acá A ver Eso Nada mal, nada mal Mira acá ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! Eso Pero por qué no puedo ir más allá Venga Venga Quédate Aquí por ver esto ¿Es solo uno? No lo va Esperate, no lo va Eso, cuidado No, no No, no No importe Acá Tiempo, 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 tiempo Corre, corre, corre NOOOOOO Joder No importa A ver Si coges las 5 monedas rosas En una sola partida Aparecerán monedas de otro color En lugares más difíciles Aceptar Record Siguiente Nivel 3 Del mundo 1 Comenzar Para tropas A propulsión Un poquito de miedo Casi casi No, eso me fue En la moneda rosa Eso Baja Bien, bien, bien Una moneda rosa No Eso No 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 ¿Qué pasa? Ya Ya Tengo una burbuja Vale, vale, vale Ahora sí Tengo una burbujita No 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 Ok, ok, ok No 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 Acabe Ya poco a poco vamos a ir al ritmo y vamos a ir al máximo puntaje. Ajá, el castillo. A ver, colgando en el castillo de Bowser. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Dónde que miedo! ¡Vale, Santa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Ah! y para arriba ok y eso bien cuidado 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 no no se lo se hacer ahi esta va a suceder a ver no lo mato ahi con las justas jaja pero esa vaina ahi ahi Mario ahi me engaño mario 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 cargaron niveles de un mundo nuevo a las carreras ajá bueno gente vamos a estar ahí nomás ya hemos pasado el nivel 1 creo que no está nada mal quiero probar el de las carreras a ver que tal es a ver que tal está acá a ver que tal es a ver me elegí un contrincante a ver vamos a elegir a uno a uno difícil a ver será un chino pero porque este tiene que ser menos vamos a elegir a este acá a veces BKR es más difícil a ver a ver que te nos va comenzar go a ver que tal es vamos a ver si tenemos suerte vamos 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 eso arriba arriba eso eso vamos gándale gándale vamos pausa pausa arriba 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 eso vamos no 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 rápido 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 r 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 eso r 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 Fuera, fuera, fuera.. Fuera, fuera , fuera Sube, sube, sube! Por todo la lámpraca Un recuento ¡Bien! 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 ¡Genial! Siguiente ¿Volver? No ¿Cómo voy al reino? Ya hemos probado los mundos y las carreras A ver Cargando Subí de nivel del 2 al 3 Vinieron tantos toads a tu reino que tu castillo subió de nivel Perfecto ¿Alguien regalo o no? No, no hay nada todavía Bueno gente, espero que les haya gustado ha sido un corto y olvidado pero hemos hecho un pequeño test del juego del mundo y de carreras esta super, me encanta pero creo que el mundo relativamente bueno, yo lo noto fácil bueno, un poquito de práctica para tener el puntaje masivo pero me parece muy poco y bueno, lo que más me va a gustar quiero que es el tema de las carreras vamos a ver si lo hacen un poquito más difícil o de repente se pueden completar, no sé de repente competir entre 4, 5, 6, no sé pero no está nada más nada más bueno gente, espero que les haya gustado y próximamente les traeré más de Mario Run este, Run este y me encantó el juego me encantó cuídense mucho hasta la próxima Bye